Música Que bien hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su escuelita de espiritualidad ha contenido la filiación divina y su canal, su canal es Televide, el canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, paz y bien para todos y para todas. Un saludo cariñoso a todos ustedes que nos siguen de lunes a sábado en este subprograma. Hablamos siempre hermanos y hermanas, y es una consigna de esta escuelita, este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida. Hablamos siempre de que no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Pero queremos insistir, hermanos y hermanas, que debemos acelerarnos. Acelerarnos nosotros, tú y yo, nosotros, buscando la santidad y darnos prisa para llegar a la meta. La santidad, que es un estado de conciencia, la conciencia de que somos hijos de Dios. Ya conocemos los tres pasos, la aculatoria, día y noche, Abba bendito y alabado, día y noche. Perseverancia, perseverancia, Abba bendito y alabado. En el trabajo, a pie, manejando, bañándonos, cocinando. Permanentemente, miles y miles de veces, Abba bendito y alabado. Recordarles, el peregrino ruso, lean ese librito hermoso. El peregrino ruso, un cristiano ortodoxo ruso, llegó a un estado sublime de oración. Repitiendo permanentemente, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Nuestra aculatoria es, Abba bendito y alabado. Día y noche, permanentemente, Abba bendito y alabado. Segundo, la meditación. Hay que meditar. Ya sabemos cómo hacerlo. Tuvimos, tal vez, un año, dos años, todos los viernes, donde dábamos una práctica de meditación. Ustedes ya saben cómo meditar. Tomar una postura cómoda. Y pedir el Espíritu Santo, sosiego, paz, armonía. Que el Espíritu Santo aleje toda distracción. Y luego ya un contenido de meditación. Saben que tenemos un canal por YouTube, Fray José María, búsquenlo ahí, ahí, en ese canal. Lo que hablamos es de la espiritualidad, de la filación divina. Meditar. Recomendamos una hora diaria de meditación. Una hora diaria. Pero que esa hora es para abrir el apetito. Esa hora es para enamorarnos de Jesús. Esa hora es para que Jesús nos enamore. Porque sabemos que la relación con Dios es una relación de amistad. Es una relación de amor. Y cuando el amor va creciendo, el tiempo desaparece. Siempre menciono la frase, la frase de los novios. Cuando están en un lugar y tienen ya que separarse. El novio irse a su casa o a otros compromisos. Y la novia irse a su casa o a otros compromisos. ¿Cuál es la frase? Mi amor, cuando estoy contigo, quisiera que el tiempo desapareciera. Que el tiempo entrara en la eternidad para estar siempre contigo. Lo mismo, pero a un nivel mucho más elevado, mucho más profundo. Sucede con Dios, hermanos y hermanas. Cuando crecemos en la amistad con Dios, el tiempo desaparece. El tiempo desaparece. Y lo que no puede ser el novio, lo que no puede hacer la novia, que es suspender el tiempo e introducir a su partner en la eternidad, si lo hace el novio eterno. Hay santos y santas que amanecen, duran días en intimidad con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Y cuando despiertan de ese sueño místico, consciente, creen que han durado una hora o dos. Que han durado más de 24 horas. Entonces, siempre digo que la hora de meditación es un recurso pedagógico. Un recurso pedagógico para que mi corazón se vaya enamorando del amor. Una vez que mi corazón se enamora del amor, el tiempo desaparece. Y podemos, como Jesús, orar tres horas diarias y pasar la noche entera en la oración de Dios, sin cansarnos, sin estar mirando el celular. Que pasa la hora, ¿no? Estamos en la eternidad del amor. Es el segundo paso. Meditar, meditar, meditar en nuestra esencia. Meditar en lo que somos. Yo soy Hijo de Dios, Abba bendito y alabado. Dios es mi Padre y me ama. Jesús, hazme partícipe de tu conciencia filial. Espíritu Santo desciende y hazme testigo de la verdad, de la afilación divina. Hay muchos contenidos para meditar. Y el tercer paso, que es el más importante, el más importante, el más importante es la práctica de la afiliación divina, que consiste en vivir el Evangelio de Jesús. Vivir el Evangelio de Jesús. Toda destreza, toda habilidad se adquiere fundamentalmente con la práctica. Con la práctica. Se adquiere la habilidad y el dominio de un arte. Hay que practicar. Nuestra práctica, hermanos, hermanas, es vivir el Evangelio de Jesús. Jesús, el amor, la paz, la no violencia, la humildad, el servicio. El amor, la paz, la humildad, el servicio. La kénosis, la entrega, la meditación. Vivir como vivió Jesús. Y aquí cabe la frase. Démonos prisa y aceleremos la historia. Entonces, una vez que llegamos al estado de conciencia de que somos hijos, se cumple la frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Hay que prender fuego a la República Dominicana, hermanos, hermanos. La República Dominicana es una tarea pendiente en todas las áreas que configuran a una sociedad civilizada. Una tarea pendiente en la educación, una tarea pendiente en la salud, una tarea pendiente en el ejercicio de la justicia, de la política, de la economía, del cuido, de la madre tierra. La República Dominicana es una tarea pendiente. Vamos a ir cumpliendo áreas de monoprise, hermanos, hermanos. Y aceleremos la historia. ¿Hasta cuándo vamos a estar reproduciendo una República Dominicana que deja mucho que desear en su salud, en su educación, en la política, en la distribución del ingreso? Aquí hay mucha pobreza, hermanos, hermanas, mucha pobreza. Aquí hay niños que pasan mucha hambre. Les démonos prisa y aceleremos la historia. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos el texto del Salmo 50, los versículos del 8 al 9. Dice No te acuso por tus sacrificios. Están siempre ante mí tus holocaustos. No tomaré novillos de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Yavé se queja de su pueblo. No está cumpliendo la misión, su misión histórica, como nosotros no estamos cumpliendo nuestra misión histórica, los católicos de República Dominicana. Entonces, Yavé se queja de su pueblo. ¿Cuál es la queja de Yavé Dios con esta iglesia que peregrina en la República Dominicana? Démonos prisa, hermanos, hermanas. Aceleremos la historia, la adoración perpetua, el rezo del santo cenáculo, la evangelización, el trabajo, el servicio, la generosidad. Hay que permear toda la sociedad dominicana del Evangelio. Jesús nos dice Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. ¿De qué nos acusa Dios? Es una pregunta interesante, hermanas, hermanas. ¿De qué nos acusa Dios? A su pueblo, a la iglesia católica, que llegó aquí con los colonizadores, con los hermanos españoles, más de 500 años, la historia, más de cinco siglos de historia. ¿De qué nos acusa Dios? ¿Por qué la iglesia dominicana no tiene santos y santas en los altares? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia dominicana, donde comenzó todo, con más de 500 años de evangelización, donde comenzó todo, la primera misa, los primeros bautismos, ¿por qué no tenemos santos y santas en los altares? Tiene Perú, tiene México, tiene Venezuela, tiene Colombia, tiene Puerto Rico, Argentina, Ecuador. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? Démonos prisa. Decimos que este siglo XXI es el siglo nuestro. Como bien me dijo un sacerdote de Villa Altagracia, el siglo de la santidad en la República Dominicana. Entonces, démonos prisa, hermanos, hermanas, no nos permitamos los dominicanos y las dominicanas tener un siglo más, un siglo más, cien años, cien años es mucho, un siglo más sin darle santidad canónica a la humanidad. Este es el siglo de nosotros, despertemos, aprovechemos al máximo el hoy. Y nuevamente nuestra frase, no hay tiempo para perder el tiempo. démonos prisa y aceleremos la historia. Pero aquí yo siempre insisto, hermanos, hermanas, que esta aceleración debe darse primero en lo interior. Acelérate tú interiormente, busca la santidad, vive el Evangelio de Cristo, date prisa, poner en práctica el Evangelio de la paz, del amor, de la humildad, del celibicio, el Evangelio de la kénose, de la no violencia, el Evangelio de la oración, el Evangelio de Jesús. Adoremosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Y Dios mío, en la plenitud de tu poder, en la plenitud sumergámonos hermanos y hermanas en un profundo silencio y hagamos este contenido de meditación amado, eterno y adorado Padre danos una experiencia mística de tu paternidad divina danos una experiencia mística de tu paternidad divina danos una experiencia mística de tu paternidad divina Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las madres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Amado, eterno y adorado Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Suuh Bros. María Santísima, Nuestra Señora de las Su buenas. omaron y adorado. María Santísima, R. María Santísima, R. Amén. 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 Amén.